Con temperaturas congelantes para 37 de los 38 municipios de Coahuila, ingresó el Frente Frío número 26. Con dos bajo cero, entonces puede generar la temperatura cercana o por debajo de cero. El descenso más drástico se registró en la capital del estado. Sí hubo casi en todo el estado temperaturas por abajo de cero. La mínima reportada corresponde al observatorio de Saltillo con menos 5 grados centígrados, o sea 5 abajo de cero. Y corresponde al Frente Frío número 26. Pero el frío en las zonas altas de la ciudad daba una sensación térmica de hasta 8 grados bajo cero. Pues sí, está fuerte aquí el frío. Se dejó venir el frío y aquí tenemos que soportar las bajas temperaturas. Aquí prácticamente todo amaneció congelado. Miren la comida de las gallinas se congeló toda, tiene hielo, el agua. Para calmar el frío, la mayoría de los habitantes se enciende fogatas. Ahí estamos más o menos, porque pues ahí tenemos un fogoncito, es con lo que nos estamos pasando los fríos. Pero sí, sí está fuerte aquí. Según los pronósticos, para este fin de semana se espera un ascenso en la temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!